Llevo mucho tiempo buscando a un beato romano. He estado en mil sitios. En caminos. En páramos. Mazmorras. Catacumbas. Montañas. He viajado hasta lo más dentro de la tierra. Cuevas. Pasajes secretos. Artefactos milenarios. Me he enfrentado a cientos de enemigos. Partidos. Golems. He arriesgado mi vida contra trolls. Contra magos. Contra pendices. Las hordas de enemigos eran incontables. Y su poder. Inimaginable. Sus animales. Sus animales. Feroces. Y sus magos. Poderosos. Sus soldados. Muy capaces. Pero todos han terminado igual. Han ardido. Han probado mi acero. Y aún así seguían peleando. Y aún así seguían peleando. Los dragones. Incluidos los dragones. Mientras él masacra nuestras aldeas. Destruyó mi castillo. Destruyó mi castillo. Elimina. Nuestros ciudadanos. Caen ante su destreza. Ayúdanos. Ayúdanos. Tenemos miedo. Y nosotros seguimos sin encontrarle. Atacado Farcad. Se regodea. En las ciudades que conquista. Pero ahora hemos conseguido infiltrar un hombre entre sus filas. Gracias a la colaboración. De unos de sus dragones. No fue fácil. Pero al final. Quedó convencido. ¡Está bien! ¡Colaboraré! Cuando descubra su paradero. Os lo haré saberme ante un mensajero. No se preocupe señor. Sven. Más vale que sea importante. Porque si no ya sabes. ¡No señor! Doctor. Ha llegado un mensajero. Enviado por el espía. ¿Estamos llegando Sven? ¡Sí señor! ¡Señor! He descubierto. ¿Dónde se encuentra el paradero del gato romano? El espía me ha enviado a encontrar. De que se encuentra. En una de las catacumbas de los TROC. Ha encontrado un portal secreto. Ha liquidado a todos los enemigos que en él ha encontrado. Ha impuesto su voluntad en aquella tierra muerta. ¡Doblégate ante mí! Y ahora trabajas para él. ¡Sí me amo! Ya tenemos el paradero. Sabemos dónde se esconde y con qué fuerzas cuenta. Ya sabes cuál es tu trabajo. Ve ahí y mata al gato romano. ¿Qué significa esto Sven? ¡Es un espía! ¿Cuál es tu cometido? ¿Y para quién trabajas espía? Me envía el doctor. Me envía el rey. Les he dicho tu paradero. Y a estas alturas ya deben estar aquí. Vas a morir. Cacto romano. Encontramos las catacumbas que nos enseñó el mensajero. Pero la resistencia que encontramos allí fue brutal y atroz. La batalla fue dura. ¡Maldito espía! ¡Muere! Saben dónde estamos señor. ¿Qué hacemos? Que vengan. ¿Preparados para la salida final? ¡Listo! Al final llegamos a la última sala. Donde nos esperaban los más letales zombies. Y Droak. La batalla fue dura. Pero al final nos alzamos con la muerte del gato romano. ¡Maldición! Enhorabuena doctore. El rey quiere vivir en sus aposentos. Te felicito doctore. Gracias a ti ahora se puede vivir tranquilo en este mundo. Ahora vuelve a casa con tu esposa. Y así es como acabamos con el gato romano. ¡Listo! ¡Maldición! ¡ZYSTO! ¡ZYSTO! ¡Y ASTOS! ¡KABOST! ¡L! ¡Y TNE MÁS! Pisteca Roma Roma Cat Tú Imposible